Aprovecho porque el tiempo está acabando Déjame sentir de mí Anoche más que no te estés convencida Siento de más que nadie lo leía Anoche nada más que no olvidarás Quiero olvidarte de ti y soltamente estás Anoche más que no te vayas tú de aquí Anoche más que no te estés convencida Siento de más que nadie lo leía Anoche nada más que no olvidarás Quiero olvidarte de ti y soltamente estás Anoche más que no te vayas tú de aquí Anoche nada más que no te vayas tú de aquí Anoche nada más que no te vayas tú de aquí Anoche nada más que no te vayas tú de aquí Anoche nada más que no te vayas tú de aquí Anoche nada más que no te vayas tú de aquí Anoche nada más que no te vayas tú de aquí